Vivian Morales y Carlos Alonso Lucio acusan a Petro de causar ruptura institucional, hablan de milicianización y defienden la fiscalía. Las fiscal habló en un programa digital dirigido por el político y exmilitante del M-19. Las fiscal Vivian Morales y su pareja Carlos Alonso Lucio hablaron durante casi una hora en un programa virtual sobre la supuesta ruptura institucional de la que habla el presidente Gustavo Petro, y ambos coincidieron en que la ruptura no existe, o al menos la está provocando el jefe de estado con sus más recientes y controvertidas actuaciones, según afirmaron. En el programa que dirige Carlos Alonso, ella, académica ex senadora, es representante a la cámara y exfiscal, debatió sobre el tema. ¿Cómo que una decisión de la Corte Suprema sobre la Fiscalía o una investigación de la Procuraduría frente al Canciller o una investigación del CNE contra la campaña presidencial es violencia o intento de golpe?, dijo Lucio. Indudablemente, añadió Lucio, está insistiendo en provocar una ruptura institucional y por eso su afán de desarrollo miliciano manifestó. ¿Todo intento de golpe o violencia? ¿Cómo que será respondido por la movilización popular general? Esto sí ha sido una desinstitucionalización. Si hubiere eso, ¿qué solo está en la mente de Petro? ¿Quién tendría que responderlo?, preguntó Vivian Morales. Y Carlos Alonso Lucio respondió, el estado, las instituciones, las fuerzas armadas, la justicia, dijo. Claro, anotó la expiscada. Petro dice que es la movilización popular general la que responderá a cualquier intento de violencia. Entonces, ¿desconoce completamente a la fuerza pública? Aquí queda clarísima la suplantación de esa fuerza pública por la movilización popular o milicianización, expresó Morales. La abogada constitucionalista dijo que los seguidores de Gustavo Petro siempre construyen narrativas mentirosas. Están diciendo que el presidente está siendo investigado por la Fiscalía y no es así. Se están investigando posibles delitos cometidos en su campaña y la Fiscalía tiene la facultad para hacerlo, aclaró. Se refirieron a la suspensión temporal de la Procuraduría al canciller Álvaro Leiva y recordaron que fue la propia exdirectora de la Agencia Nacional de Seguridad del Estado, Marta Lucía Zamora, quien puso en conocimiento de las autoridades lo que ocurrió con el jefe de la diplomacia en Colombia y la firma Thomas Gregg. El capricho al canciller sustituyó la ley, todo por una orden que dio el presidente. Resumió Morales al explicar lo ocurrido. La Procuraduría no tenía nada distinto que investigar al canciller, era su obligación. ¿Cómo va a hablar de ruptura institucional cuando ellos están haciendo precisamente lo que la Constitución les ordena? Seguramente Petro quiere meter la ruptura institucional cuando es él quien la quiere provocar, manifestó Morales. La exfiscal también se refirió a las palabras de Gustavo Petro cuando aseguró que Álvaro Leiva era el primer canciller en ser suspendido por la Procuraduría. Es ridículo que diga eso, debería darle vergüenza, anotó la exfiscal. Además, habló de la intención de Petro de buscar organismos internacionales para denunciar lo que supuestamente ocurre en Colombia. Es una amenaza y una manera de rebajar el peso de la institucionalidad colombiana. Me parece increíble que alguien que había atacado el imperialismo, que había repudiado tanto los colonialismos e imperialismos, pretenda avasallar y desconocer la institucionalidad nuestra esperando que lo escuche Estados Unidos y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Manifesto.